Estás escuchando a Sansa y Rumba ¡Cuidado! ¡Se ataca con Poderman! ¡Vamos al Polco Córdoba! Hoy día te casas con aquel hombre que no lo quiere Tus padres me despreciaron por no tener dinero y profesión Gotitas de lágrimas hay en ti Gotitas de lágrimas hay en ti Estás escuchando a Sansa y Rumba Por no tener dinero ni profesión Tus padres me despreciaron Gotitas de lágrimas hay en ti Hoy día te casas con aquel hombre que no lo quiere Tus padres me despreciaron por no tener dinero y profesión Gotitas de lágrimas hay en ti Gotitas de lágrimas hay en ti ¡Salsa y Rumba! ¡Salsa y Rumba! ¡Gracias! ¡Salsa y Rumba! Gracias por ver el video.